bueno ya habíamos analizado la aplicación lucky party pero saben que nuestra misión es alcanzar el monto de retiro mínimo para verificar si es que la aplicación en realidad permite retirar y le llegue el retiro al usuario aquí vamos a ver una cosa aquí te ofrecen ganar 20 dólares si encuentras tres símbolos iguales en la raspada como se darán cuenta hay tres perros que te hubieran permitido ganar los 20 dólares pero te ponen un comodín para ganar fichas aquí te ofrecen ganar fichas y encuentras los tres símbolos sorpresa encontramos los tres símbolos te ponen un comercial y te preguntan si quieres el doble a veces en este caso no aquí te ofrecen 1.800.000 fichas veamos qué pasa era un premio grande es más cómodo darte cinco mil nada más bueno premio grande te dan un premio pequeño a pesar de que consigues los tres elementos bueno un premio grande de 80 mil pero te da un premio pequeño bueno premio pequeño 400 centavos bueno premio pequeño y como sea el puro porque sí y ¡Gracias! 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 esta cantidad por alcanzar 20 veces haber raspado estas tarjetas, le traemos por 2 porque igual te ponen comercial bueno aquí te ofrecen 4 dólares pero nos faltan menos de 2 dólares para alcanzar los 100 dólares del retiro porque como pueden ver aquí dice 100 dólares mínimo acá 500 y acá 1000 para sacar las mismas cantidades pero en estas de acá te dicen que para sacar 100 necesitas 10 millones de fichas acá dice que para 220 millones de fichas para 550 millones y para 1000 millones de fichas fichas es lo que te siguen dando pero me imagino que cuando esté cerca de alguna de estas cantidades pasará lo mismo veamos que sucede bueno seguiré usando la aplicación hasta ver si se logra alcanzar una de estas cifras para retiro para tratar de comprobar si se puede retirar y les informaré que ha sucedido pero por lo que vemos la aplicación no goza de mucha fiabilidad no 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 no